Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre YouTube y hoy estaremos hablando acerca de como escuchar YouTube con la pantalla apagada por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com ¿Sabías que ya puedes escuchar YouTube con pantalla apagada? La música nos acompaña en cada momento de nuestra vida Ya casi es raro ver a alguien leyendo en el metro, la mayoría viajamos escuchando música en nuestro móvil Eso te enseñaremos a como escuchar YouTube con la pantalla apagada Una vez aquí en lo que sería nuestro dispositivo para escuchar lo que sería YouTube con la pantalla apagada es algo muy muy simple Necesitamos lo que sería tener ventanas flotantes Entonces como sabemos o como activamos lo que sería esa configuración pues es algo que trae normalmente el teléfono Entonces una vez hecho esto vamos a configurar lo que sería ese apartado Entonces en lo que sería nuestra configuración ¿verdad? Nos iremos normalmente a lo que saldría funciones especiales Entonces aquí nos va a salir lo que sería ventanas flotantes Entonces una vez puesto lo que serían las ventanas flotantes Nos iremos hacia atrás, nos iremos hacia la parte de atrás Entonces una vez aquí en lo que sería nuestro inicio Nos iremos al programa de YouTube Para escuchar lo que sería música con la pantalla apagada Nos iremos a la parte de YouTube ¿Verdad? Nos iremos en YouTube Una vez aquí en este apartado le damos en configuraciones en lo que sería la rueda de engranaje en la parte superior derecha Entonces una vez aquí nos le damos donde dice Probar nuevas funciones Entonces ya una vez que nos salga esto Esto sería la parte de obtener Premium Entonces ¿Qué pasa cuando obtenemos el Premium? Pues cuando obtenemos el Premium Vamos a tener estas nuevas funciones que nos salen aquí abajo El contenido sin anuncios para que puedas mirar en tus videos favoritos sin interrupciones Luego dice descarga videos para mirarlos más tarde sin conexión O estés donde estés Y también nos sale lo que sería la función que uno quiere Que sería reproducción en segundo plano para usar YouTube Mientras usas otras apps o con la pantalla bloqueada La pantalla apagada Y también te dice transmite toda la música que quieras Sin anuncios en la app de YouTube Music Entonces Como puedes ver para escuchar lo que sería a YouTube con la pantalla apagada Tienes que obtener lo que sería el YouTube Entonces Haces la suscripción del YouTube Premium Lo obtienes y así podrías escuchar lo que sería YouTube con la pantalla apagada Y tú ¿Pudiste ver cómo escuchar YouTube con la pantalla apagada? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós